Doctor, ¿cuál es la situación de las mujeres embarazadas en este momento? Bueno, muy buenos días para todos. Tenemos alrededor de 45 mil hondureñas que ya han tomado la valiente decisión de vacunarse en estado de gestación. La mayoría de ellas ya ha llegado por su segunda dosis también y esto es importante, completar los esquemas de vacunación. Tenemos alrededor de un 30% ya vacunadas a las mujeres embarazadas, pero sabemos que falta mucho todavía y tenemos que ser insistentes en todo momento para que ellas tomen esa valiente decisión de cuidar su vida y la de su bebé. ¿Se habla de más de 100 mujeres embarazadas que han fallecido? Sí, tenemos alrededor de 100 mujeres que han fallecido, la mayor parte de ellas en estado del puerperio que le hemos denominado y un número importante de mujeres embarazadas que también han fallecido. Estos datos son muy lamentables y nos dejan llenos de pesar en este contexto y hacemos la invitación a todas ellas para que nos puedan acompañar. Cabe mencionar que la mayoría de ellas no contaban ni con una dosis ni con el esquema completo. Sí, es el patrón que estamos viendo a nivel nacional, no solo con las embarazadas, que la mayoría de los hondureños que llegan a una sala de hospitalización no tienen vacuna o al menos tienen una dosis. La idea es completar los esquemas y hemos visto una reducción significativa con los esquemas completos de vacunación. ¿Cuál es la cantidad de mujeres embarazadas que se tienen que vacunar en esta jornada? Bueno, tenemos una totalidad de 149 mil mujeres embarazadas, de las cuales llevamos 45 mil ya inmunizadas. La idea es que podamos ir avanzando y que ellas puedan darse cuenta lo seguro y beneficioso que es la vacunación. A nivel poblacional, ¿cómo estamos en las vacunas? ¿Cuántas hay aplicadas, primera y segunda dosis y vacunas inexistentes? Bueno, tenemos alrededor de 5.3 millones de vacunas aplicadas, de las cuales más de 3 millones son primera dosis y hemos llegado a 1.1 millones de hondureños vacunados con su esquema completo. Han llegado más de 7 millones de vacunas. Continúan la llegada masiva de vacunas. Esta semana llegaron alrededor de 210 mil vacunas y la siguiente semana estamos esperando un lote sumamente importante también para poder avanzar en esta situación. Volvemos a hacer la invitación a los hondureños mayores de 15 años que puedan llegar a vacunarse a los diferentes establecimientos a nivel nacional.